Cuatro amigos, un podcast, mucho frío, alguien dormido, un extranjero, alguien que se va de viaje, y yo, yo tengo más hambre, en este capuchino especial de clase de pasto. Familia, bienvenidos, gracias a Juali, un aplauso para Juali, que venga dormido. Lleva como una hora practicando esa entrada, al principio fue mame, pero después decidimos que iniciara así. Así hablaré todo el programa. Oye, ¿sí te inventarías un doblaje, ahorita hablando de este tipo de cuestiones? Yo siempre estoy a favor del doblaje. Pero, por ejemplo, ¿tú lo harías? O sea, ya sé de qué tipo de doble. A ver, doblame esta. ¿Sí entendió, güey? Obvio, sí, güey. No, Juali, pero el hecho de que, por ejemplo, te invitaran a doblar algún personaje, ¿sí, Fabián? Sí, claro, claro. Ni vos se culea, yo no. Imagínate doblar un personaje tuyo. ¿A cuál doblarías, güey? Pues al único que tiene, ¿no? Ah, de los que he dibujado. Te está albureando. Sí, ya aprendí, ya aprendí. ¿A cuál te doblarías, Juali? A nadie. ¿A nadie? Me gusta el doblaje, me gusta, me gusta doblar. ¿No te gusta nada, Danbur? No me gusta que me doble. Oye, pero, Juali, ¿alguno de los personajes que has hecho crees que le podrías dar voz? Pues yo creo que, bueno, lo que ha pasado es a lo mucho como que hacen como sonidito. Banda ha hecho animaciones. Yo creo que, pues, es el camino. O sea, tarde o temprano, pues, una pieza a lo mejor, pues, que entre en Prime, que, pues, ya haga... Por ejemplo, ahorita quise como un Frankenstein, ¿no? Has estado haciendo como varias piezas de... Sí, ahorita estoy sacando, como cada año me gusta hacer como un par de Halloween, porque me gusta tanto el Halloween como el Día de Muertos. Y entonces ahorita hice un lobo, hice una muerte. Estoy haciendo un vampirito. No tiene la vela, ¿no? Es porque es falsa, güey. Ah, se pasa a encender, güey. Ah, es que ellos no vieron, güey. Es que el pendejo de tomar el refresco al menos tiempo que yo, güey. Es que si pueden enfocar... Es de buen te amo a vernos, güey. Hoy se parecen más que nunca, porque se cortó la barba el buen Rafa. Entonces, y está en una ciudadera igual, güey, neto, nada más faltó la gorra para que puedan hermanos. Y, familia, bienvenidos a su clase de pasto. Esta va a ser una edición especial. Tenemos a la mitad de los integrantes muriéndose de frío. Y eso es porque no tienen grasa corporal. En este momento agradezco ser un gordo. Yo no tengo frío. ¿Tú este, Juan? No, hasta calor tengo frío, güey. Yo tengo frío, culero. Y me canta tu peinado de Paco. No, Juan, bebe su gallita, güey. Oye, bebe su gallita, vas a ver. No me he dormido, no me he dormido. Tomen al Paquito que se acaba de despertar. Nos acabamos de echar unas hamburguesas, familia, no es por presumirles. Ni una pestañita. 10 de 10. Está chido porque se ha convertido como cada vez que grabamos, como una convivencia, ¿no? Primero convivimos un ratito. O sea, pasó en un programa que no se va a ver, ¿no? O en un futuro. Yo creo que después se va a poder grabar, ¿no? Pero por el momento fueron unas hamburguesas. Y comenzamos con esta clase de pasto. Y como ya saben, las clases de pasto inician con... ¿Qué inician, Paquito? Noticias. Paquito 2. Ay, perdón. Es que no sabemos quién es Paquito. ¿Un Paquillo o un Paquito? ¿De qué iniciamos, hermano? Las noticias, mi carnal. Las noticias. Es que Paquito des una noticia antes de que se duerma. ¿Quién es tu noticia? Evidentemente, güey. A ver, dinos tu noticia. Va a decir, salió un nuevo Pufco, ¿no? Y lo pueden encargar conmigo, ¿no? Va a decir. La noticia principal. No, 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 se murió. En Sígueme el viaje hay preventa de nuevo Pufco. Ahorita que nos platiquen de eso, pero a ver, tu primer noticia, ¿cuál es? Se murió Paul de One Direction. ¿Paul? ¿Paul McCartney? ¿Paul Stanley? ¿Champol? ¿Champol? Bueno, ¿y el que hacía o qué de One Direction? Cuéntame. Era el que direccionaba el pedo. Por eso se llama One Direction. Exacto. ¿Y este? ¿Qué murió? Oye, ¿cómo se llamaba? Liam, ¿no? Todo. ¿Qué decía? Liam Paul. Nada más Liam, güey. ¿No se llama Paul? Paul Woke. Ah, Paul Woke. Llega tu celular. Dice acá que le están regallando a Paquito. Pero es que eso significa... Pa hizo la tarea, ¿verdad? ¿Significa que no hizo la tarea, güey? No, sí la hice, güey. ¿Cómo se llama? ¿Te vas a decir que no fue Fa? Es que se llama Liam Payne. Payne. Ay, murió de dolor. Paul, dijo Paul. Murió de dolor. Payne. Murió de dolor. Payne. No, ¿qué le pasó, güey? ¿Qué es lo que le pasó? Se cayó de uno. Se cayó. Se aventó, ¿no? Dicen que se aventó como que su lado drogadicto dijo, aviéntate. ¡Aviéntate! ¿En dónde fue? En una terraza. ¿En qué país? Me estoy acordando ahorita. Ese güey no sabe nada, güey. ¿En qué país? Estamos intentando ayudar. En Argentina, compadre. Sí, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir más acerca de este deceso tan trágico? La verdad es que era una persona muy querida, ¿no? Por sus papás, su mamá. Por su familia, por su club de fans, ese. ¿Cuántos años tenía? Por su casero, seguramente. Tenía 31 añitos. Jovencito. Jovenzuelo. Un bebé. Yo vi una foto ahí que está mucho en Twitter y en redes sociales, que se ve, pues, como con lo que se estaba drogando, güey. ¿Y qué era? Pues es que nada más, la neta, como... Un bonje. Es que era un bonje. Unos convencibles. No, se ve bien rara. Se ve bien rara la imagen. Y le quiero a la producción que la ponga, porque se ve como papel aluminio, se ven como restos de ciertas sustancias. Pues ¿sabes qué es lo que me llama más la atención? Que se ve un jabón DOP, o sea, se ve el empaque del jabón DOP, güey, la cajita. Ah, chinga, pues, ¿qué se habrá metido? Es lo que, es lo que muy chabón estaba diciendo. Igual yo estaba lavando su ropa. Tenía tu piel resequita de tanta droga. No, dicen que se aventó, ¿no? Creo que eso es hasta ahorita lo que se sabe, es que se aventó y pues fue por exceso. Hubo una llamada al hospital del hotel diciendo que había un huésped bien loco. Estrellado, güey. Bien tocado. Aventando cosas y que tocaba mucho el One Direction. ¿Qué creen? Acaba una canción de One Direction hoy, Ney, otra vez. Lo que yo también alcancé a ver antes de venir para acá fue que había una chica que trabajaba en el hotel, que ella fue de las últimas que se tomó foto con este carnal y que sí lo vio en un estado muy, muy, muy mal. O sea, que andaba muy drogado y muy, muy tomado. Se subió al mame Marcelo, también nos podemos subir, ¿no? La Adrián Marcelo ya comentó algo. ¿Qué dijo ese güey? Algo, una mamada así como de, se fue en una dirección. ¿Sí, neta? Sí, güey, ya se subió al mame. Bueno, pues, ¿hasta ahí tu noticia, hermano? Y la siguiente noticia es que pueden encontrar el nuevo Pufco a finales de mes. Está la preventa ahorita, sígueme el viaje, Pufco. ¿Pero qué diferencia hay en este Pufco o cuál es, hermano? Para la banda que no sabe. Cómpratelo, papá. ¿Te droga más? Yo te tengo sueño, no quiero decirte. Es una plumita más discreta y te saca las mismas nubes, padrino. ¿Que uno como esas, no? Que uno como esos. Claro, vamos a hacer el unboxing. Y vamos a hacer la prueba, ¿qué te parece? Claro que sí. Uno con estos y uno con la pluma. Supongo que la producción, todo el equipo va a traer uno, ¿no? Así, hermano. Sí, aquí. Producción, ¿te hablan, eh? Anótalos, ¿eh? Apartamos uno. Ya, ya apartamos uno. ¿Qué colores va a haber? Apartamos uno, ¿no? Ah, ya. Ah, ya. Una donita ya subió un poco. Fue de una dona, ¿había una apuesta, familia? Sí, yo estaba dormido. Ah, sí, es cierto. Y ganaste la apuesta. Fíjense, familia, Paquito decía que iba a llover. Y sí se veía que iba a llover. Pero ahí le dijo que ella tenía en su teléfono una aplicación que le decía que no iba a llover. Dios sabe. Y apostar en una dona, güey. Dios sabe. ¿Cuál dona? ¿Cuál dona? Si uno apostar en una dona. Un cuernito. Ah, viejo ridículo. Ay, 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 pancitos. Agárrenlo de ahí, ¿no? Llévate dos si quieres. No sea mal perdedor, Paco, eh. Pague su dona. Tome su porrito, vean. Pero bueno, vayan a... Ah, miren, sí. Agárrenlo. Sus caritas. Ahorita lo prendo, muchachos. No, ¿por qué? Oye, ¿y cuándo llega? Cuéntanos más. ¿Cuándo llega? Llega a final de mes el nuevo Pufco. Y hay dos colores, azul y negro. Y azul como tornasol y negro. ¿Y de cuándo va a tocar? Azul. La negra. ¡Grosero el chat! ¿Ya acabaron las noticias, Pacito, ya? La mía yo sí hice la tarea a ustedes. ¿Quién más falta? La mía hablando de escuelas. Salió el ranking mundial de bullying. No mames, salió el ranking mundial de ahí. Lo siento, compadre. ¿Y qué dice el ranking mundial de bullying? Que Costa Rica es el país que más se hace bullying en las escuelas. Aguas, ¿eh? Aguas, mi chico. De hecho, esta es la despedida, porque acá el señorón y la señorona de la producción se van a Costa Rica. No mames, no mames, no mames, yo en Chile le estoy cagando. ¿Qué pedo? Pura vida. Bueno, se va de corresponsal al dabadú, acá el señorón. Eso es todo, familia. Un aplauso, por favor. Unas porras. Unas porras. Ah, bueno, no, lo que sale, ¿no? Es el final, ¿no? Es el final. Son los juegos artificiales. La magia. Oye, entonces, para retomar tu noticia, Paquiño, Costa Rica es el país número uno donde se hace bullying en las escuelas. 44% de los alumnos de Costa Rica sufren bullying. No, ay, aquí en México seguro hay más, güey. Pero no lo dicen porque lo saben y chingan, güey. Si usted dice, mijo, que estás bullying. Váyase, puto. Sí, Brasil desafortunadamente se quedó en décima sexta posición. ¿No sabrás México en qué lugar quedó? No, no, no salió la lista. No aparezca en el ranking. Se le hicieron burla. Sí. ¿Por qué no aparecerá México en el ranking si yo creo que sí hay bullying en México, no? Ah, seguro, seguro. Yo creo que sí. Seguro hay. Yo creo que sí, mi cuatro ojos. ¿Cómo ves mi panza? ¿Cómo lo ves mi palillón? ¿Y ustedes hacían bullying aquí en México? ¿Cómo eran, güey? Nosotros todavía se mudan. Casi no noto, güey. Casi no lo noto. No, yo la neta, yo siempre fui de esos morros relax. Nunca dejé que me hicieran, a pesar de que como la gente que tenemos sobrepeso, siempre te van a decir de eso, güey. Entonces yo cuando entré a la secundaria me acuerdo que mi papá me dijo, hay dos opciones, güey. O bajas de peso y no te dicen nada. O le echas huevos y pues te aferras, ¿no? Y pues decidí seguir comiendo, ¿no? Y echarle huevos. Entonces así fue como yo me forjé, pero yo no hacía bullying. ¿Tú, Paquito? Yo fui de los buleados un tiempo. ¿Y te pasaste al otro lado? Después me pasé como que el tiempo. Un poco esa transición. Sí, exacto. Como el perrito a marihuana, ¿no? Dijo, nunca más. Ándale. Igual así con la marihuana. ¿Y tú este, Rafa? Yo era del equipo del bullying, güey. Me encanta. ¿Y luego qué pasó? Crecí, salí de la escuela. La madurez, güey. Ahí viene. Me encontré a Paquito. Me encontré mejores buleadores. ¿Tú, Juan? Sí, güey. ¿Eres de los que hacía o te hacía? Yo hasta la neta era de los que ahora les denomino de bien de pendejos, ¿no? ¿Cuáles son esos? O sea, a morros que los buleaban. O sea, me pasó lo mismo. Me dijeron, güey, no te dejes. Y pues no me dejé. Entonces mis papás siempre me dijeron, mira, te puedes pelear mientras tengas, te justificado, ¿no? Mientras tengas la razón. Entonces, eso generó que también, o sea, ayudar a ser amigo de... Hubiera sido tu amigo, hermano. Si te buleaban, no me hubiera dejado. Pero yo hacía el bullying, güey. Íbamos a pelear, güey. No, tú hubieran sido enemigos. Sí. Entonces tú le tirabas paro a la banda. Sí, sí, sí. ¿Y si llegaste a tirar buenos paros? Sí, sí, sí. ¿Pero en qué situaciones? Ya casi a punto de... Sí, no, de que acá decían, decían, déjame a mí. Así de, ah. Ah, ¿neta? Al bajo, mi hermano. Muy, muy, muy. Yo llevaba con la loca, güey. Y agarraba las plumas y las tapas y iba pegando, pegaba en la capa del cuaderno y del güey. O sea, por maldito. Y le pegaba las plumas. ¿Qué te hacía? Pero a mí... Yo veía que le echaran con la loca para el asiento, güey. Y si tú llegabas y te sentabas, con todo y calzones te quedabas pegando. Llevamos como cinta, güey, y amarramos. Tenía un güey que era puta pendejísimo en la escuela. Y estaba... Paquito, no te metas con él, hermano, ¿eh? Molestando a todos, güey. Y lo amarramos. Estás jugando a la preventa, ¿eh? Tu preventa está en juego, ¿eh? No, no, no. Ya está depositado, ¿eh? Lo amarraron y luego... Lo escondimos en un rincón ahí de la escuela, güey. O sea, amarraron en una silla. Ajá, en la silla ahí que estaba... ¿Escondieron la silla o al güey? Al güey con la silla, güey. Y la cinta en la boca, güey, y todo el día ahí en la escuela, güey. ¿Y quién lo descubrió? Ah, creo que el cabrón que limpiaba la escuela ahí. Lo soltó, güey. Lo adoptó después. Los dejamos ahí en la escuela. Estaba todo polvoriento como... Yo me conté hace rato un ratoncito aquí. Bueno, a ver, Costa Rica ya acabó su noticia. ¿Usted, jovenazo? Es que siempre hace la tarea, hermano. Tengo muchas opciones, ¿eh? Ese güey es de los que cae, man. ¿Está dando tu noticia, Jualdi? El premio Nobel de la Física de 2024 y que es el padre de la inteligencia artificial afirma que existe una gran amenaza de que la AI se salga de control y pueda dominar nuestras vidas en un futuro. A ver, ¿producción se puede leer? Sí, güey. Claro. ¿Puedes traer un papel Bond? ¿Diapositivas? Lo que tú quieras, güey. Aquí se vale todo. Desde la próxima traigo mi papel Bond. ¡Cuid, si a ti te hicieron la tarea, mamón! Te la mandaron por Watts, lo acabo de ver. ¡No, no mames! Al chile cien. A ver, ¿cuál es la tuya? ¡No, puta madre! Vamos a platicar de noticia. El premio Nobel de Física dice que las IAS ¿qué nos pueden controlar en algún momento? Sí, o sea, que se considera como el padre de la AI dice que la neta sí es muy probable que se salgan de control y que cambien nuestras vidas. O sea, que sí nos pueden dominar a la verdad. ¿Tú qué crees? Que sí. Desde Resident Evil se venía a venir, güey. Desde Yo Robot también. Güey, yo ayer estaba me echando un documental de China, güey, y está cabroncísimo este pedo, güey, allá. Yo estaba viendo que, por ejemplo, hoy ellos tienen problemas con producción de alimentos, güey, porque son chingos. Demasiado justo. Entonces, están aplicando ya para controlar las haciendas allá, güey, todo automatizado y está generando un caos porque los agricultores de ahí, güey, están teniendo que aprender a lidiar con las IAS para generar toda la producción en el campo, güey. Está una locura. Sí, para poder equiparar lo que ellos hacen. ¿Tú crees que, Paquito, sí nos llegan en algún momento a controlar? Pues sí. Como Terminator. Yo te iba a decir, ¿crees que los humanos se llegan a enamorar de una IAS? Sí. ¿Sí? Sí, Paquito, ¿cómo hay chingado? Se enamoran de muñecas. Sí, ¿verdad que no es cierto? Las dos. Se enamoran de gente, entre dos bien tóxicos que no se enamoren con alguien que les dice que sí a todos. ¿Qué pedo, amor? Que yo sí voy a las luchas, dice. Que yo sí voy a las luchas. A mí se me hace muy como de película, pero pues con todo lo que está pasando creo que sí puede llegar en algún momento. No que dominen, güey, pero creo que sí pueden ser gran... Yo creo que algunas partes, güey, a lo mejor ciertas cosas como... Cuestiones como de abogados, o sea, que se tengan que ver con información. Abogados y críticos. No, abogados robados, güey. Sí, güey. O sea, dices, mira, mejor contrato a un güey que se sabe toda la ley, que encuentra vacíos para liberarme. Claro. Que son pedos que se tratan de ser imparciales o en medicina. Ya vi que ya se realizaron las primeras cirugías remotas, así de un güey... O sea, un güey en Corea y una máquina así en Estados Unidos y nada más que pantalla a pantalla realizó una operación. Ya nos llegaron. Güey, pero aquí se les va el wifi, güey, que se les va... No, por eso no fue aquí. Se les vaya la verga, güey. Por eso no fue aquí. No, está muy cabrón. Entonces posiblemente sí... Está trabando el internet. Sí, está trabando el internet. Pues gracias por esa gran noticia, Juan, y la neta me dejó pensando. Y mi noticia, familia, es un poco más controversial. La neta, y es muy, muy actual. Paquito odia, ¿no es cierto? Paquito odia, ¿no es cierto? Mi noticia es acerca del señor Genaro García Luna. ¿Ustedes saben quién es Genaro García Luna? Pues para quien no sepa, es una persona que estuvo muy, muy apegada al gobierno y en el pedo como de policía, güey. De hecho, fue considerado el policía de México y policía fue condecorado hasta en Estados Unidos por la DEA. Y pues resulta que después de estar, ¿qué les digo?, 35 años de servicio frente a presidentes como Calderón, Cedillo, Fox, güey, pues resulta que sí está metido con el narco y el día de ayer lo setenciaron por 38 años, carna. Este güey que es el dueño de una pinche mansión que llevó hasta Portón de aquí, del Chapultepec, pa' su casa, güey. No, bro. ¿No? Ese es otro. En México hay muchos de esos. Cada semana sale uno diferente. Y pues este que era considerado el policía del año y de todo, pues ahora tiene problemas con la DEA, güey, y lo van a meter 38 años. ¿Por qué, güey? Porque fue culpado por el mismo Chapo, ¿no? O sea, el Chapo llegó a declarar, güey, que le llegó a dar este portafolio de millones de dólares. Y aparte este güey, ¿sabes qué? Todos los narcos anteriores, güey, como que ellos soltaban la sopa. Y si tú sueltas la sopa, güey, la DEA te dice, va, güey, te doy cinco años y después te manda como testigo protegido. Y te da otra identidad y te manda a un pueblo de Estados Unidos donde no hay puro blanco y tienes otra vida nueva. Oye, el Chapo es el Chape. No, pero ese güey no le dieron... El Chepe. El Chepe. Pero, por ejemplo, el Chapo no le dieron chance, güey, porque pues también está bien mal. Y este carnal, como no quiso poner a nadie, pues se fue carnal con sentencia de 38 años. Yo no sé, pobre señor, imagínate tener 60 años, güey, y saber que ya vas por 38. Sale en plena, güey. Sale en plena, güey. 60 años de buena vida. Güey, pero imagínate, vas a salir a los 98. No, vas a salir. Sí, salir, güey. Sí, salir. La verdad es que yo siempre he pensado que a esos niveles, o sea, ya uno de repente no está al pendiente 38 años que esté ahí metido, güey. Como que de repente se aburren así. De repente, ¿ya cuánto llaves, güey? Sáquenlo ya, sáquenlo ya. ¿Sí crees que den una feria unos 10 años y que lo desaparezcan de la historia? Yo digo que sí. Porque al final, o sea, lidió con gente que sigue en el poder, güey, ¿no? Justo, güey. Entonces también haces como una. Mira, te dejamos ahí un rato, ya después te desapareces, o ya, güey. Si fuera en Brasil, este güey iba a se quedar máximo hasta cumplir 75 años. Hasta ahí pueden estar. En Brasil solo pueden estar hasta los 75 años de edad en la cárcel. Vámonos a Brasil a los 70 y vamos a hacernos bien malos. No, pues nunca haya esa edad, carna. Ojalá le podamos llegar. Por último, estaba viendo una noticia ya antes de entrar al tema, que... ¡Tienes dos, güey! De Pusco, papi. Ay, perdón. Y fue comercial, te vamos a cobrar. Chale. Este no es comercial. Que por cierto, a esos Pusco puedes limpiarlos con The Witt Lab. El mejor alcohol isopropílico de tu ciudad. Sí. Mi última noticia, familia, no va pagada ni nada, pero la noticia es que acaban de descubrir los científicos, no sé de dónde, que en la actualidad solo el 1% de la población va a poder llegar a más de 100 años. Antes era más probable debido a la mala alimentación y mala vida que tenemos y debido a que pasó esto de la pandemia y todo. Antes era más probable vivir más de 100 años. O sea, todavía una generación, ahorita ya no, porque por nuestra semana... A ver, a ver, aguántame. Me dijiste que antes era más posible vivir 100 años. Vivir 100 años con la mala alimentación. Ahorita ya no. Cuatro amigos, sin esperanza de vivir un chile. Sin esperanza de llegar a los 100 años. Te dije que ahorita bajó el promedio porque comemos mal. Bajo Machín. Lo máximo que pueden llegar ahorita o podemos llegar creo que es a los 75. Bueno, era lo que yo pretendía para mi vida. Yo sí, yo sí. Más que esto, güey, ya está molestando aquí arriba de la tierra, cabrón. Ya, ya, ya tiene que ir. ¿Andaron nomeados todo el día? Tampoco nada más. De por sí, a veces, bueno, nomeados, güey. Pero no me lavo bien. Pero no me lavo bien. Y el tema de hoy va a ser, ¿cuál tema va a ser el de hoy, familia? El tema de hoy es esa lucha de enanos no eran enanos. Todo es lo único que tengo que decir. ¿Cuál lucha? ¡Ah! ¿Cuál es el enano, güey? ¿Cuál lucha? Mira. Es que tú y yo no fuimos, güey. Solo tengo que decir que fue un buen evento. Pero esos enanos no eran enanos, no mames. Eran en la estatura de Paquito, güey. ¿De cuál de los dos? De los dos. Es lo mismo. ¡Órale, güey! ¿Y entonces? Fá era más alta, güey. No, entonces... No, no. Eran más altos que Fá, güey. No eran enanos. Ah, ok. Pues mira, ya no fui familiar, yo no puedo decir de qué tamaño era. Cambiemos de tema. El tema... No, no se me ocurre otra cosa. Ya, ya, ya perdimos todo un capítulo que no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Familia, y el tema del día de hoy por el cual nos estamos muriendo de frío, bueno, yo no, pero sí, mis dos compañeros, es porque va a ser el especial de Halloween, Día de Muertos, ¿no? Halloween, Día de Muertos, ¿no? Yo estoy frío aquí, güey. Yo creo que morí. El del cual yo creo que... Vamos a contar algunas historias. ¿Tienen historias que los hayan espantado? Yo sí. ¿Tú sí? Bueno, tengo una buena historia. ¿Tú, Rafa? Vamos a decir que tengo una buena historia. ¿Dos paquitos tienen una buena historia? Váyanla pensando. ¿Tienes la tuya? ¿Ya fresca? Mira. No es de espant... Bueno, se llama espantea. Pero ahí les va a buscar. Ok. A ver, voy a escuchar. Vamos a evaluar. Era una época donde uno se bebía, ¿no? Entonces uno ya iba a dormir como podía tocar. Pues yo de acuerdo, así recuerdo, así que desperté, así. Y vi la luz, güey, ¿no? Así como que... O sea, venías pleno y te dormiste, ¿o cómo fue? Ya desperté, ya de día, todo bien. Despierto. Eso no se me está de acá, ¿verdad? Y... No, güey, no. Es un día normal en la vida de Paquito, güey. Entonces, no, ya era como tarde, ya había un chingo de luz, güey, y de repente siento, güey, una mano así. O sea, como que yo estaba así en la cama y tomo una mano aquí metida, güey, ¿no? A ver qué yo... Entonces yo dije, no mames, güey, se te metió, güey. O sea, yo me asusté un putero, güey, así de... No mames, o sea, qué pedo, ¿no? Estoy solo, qué pedo, ¿no? Entonces, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Y dije, no mames, y de repente, güey, o sea, yo sentía que la mano venía así. Pero fría, caliente. Caliente, güey, y se movía, güey, o sea, como que hiciera. Entonces yo todavía dije, igual es otra cosa, güey. ¿En tu cachete? Sí, o sea, yo estaba así dormida y así estaba esta mamá. Ojalá fuera aquí, ¿no? Para hacer... Ahí te duerma al gusto, güey. Entonces yo dije, güey, aquí estaba mi mano, güey. Entonces dije, no soy yo, ¿no? No soy yo, güey. Y güey, se seguía moviendo y yo dije, su puta madre, su puta madre, su puta madre. Que no, pues... Mira, a mí se me enseñó que hay que echarle huevos, ¿no? Pues se movía tantito. Ajá, o sea, la mano estaba así, y yo sentía así, güey, ¿no? O sea, como que me estaban ya palpando, güey. Yo así de... Güey, no mames, me estaba cagando, güey. O sea, yo estaba así aterrado, güey. Pero abriste los ojos, ¿no? Sí, o sea, con ojos abiertos, güey, así. Y yo así de, no, pues ni pedo, güey. Hay que echarle huevos. Y ahorita así de... Así, ahora, bien cruda. No, en ese momento también estaba ahí. Estás bien, mi amor. Ok, ¿y luego? Entonces de repente así dije, no mames, uno, voy a voltear, güey, ¿no? Uno, dos, tres, no te pases de, güey. Güey, pero me asusté un chingo. No mames, güey. O sea, estaba así, güey. Estaba así, y gire, y dice, ah, era mi hermano. Soy yo. No mames, yo sí le creí, güey. Dígate, sabías si estaba bien. No, güey, te lo juro que no. Pero sí me asusté un chingo, no mames. No sé si te dieron miedo, güey. Güey, me estaba cagando de miedo, güey. A ver, güey. O sea, aparte, ¿cómo dormí así? Cuéntame. Pero, güey, ¿cómo se movió su mano? ¿Y qué estabas así, güey? Sí, güey. Sí, güey. No mames. Este güey es muy chueco. Espérenme, alguien me está tocando. Y no tengo mano. Y creo que soy yo. Así pasó, güey. Así pasó. ¿Tú, este paquito, ¿tienes alguna historia? La verdad, güey, todas las noches me daba miedo cuando iba a apagar la luz al... ¿Cuántos años tenías? Porque voy a decir, la semana pasada, ¿no? No. Como de los... 12 a los 28. ¡Ja! 16 años viviste cuando se me dio... A la verga. No, pero neta, nunca te pasó que ibas a apagar el interruptor de tu casa como el último, así que estaba hasta la esquina. Y tenías que regresar hasta tu cuarto y era como de... ¡Tu puta madre! Yo lo que hacía era que iba aprendiendo la luz. ¿Ibas? O sea, voy a volver a prender esta, esta, ya pago la deriva, me voy a regresar a apagar la luz. ¿Y el último cachito, una sirve? Pues ya corría a la cama así. Acá, la señora. Sí, a mí eso te daba mucho miedo. Eso te daba mucho miedo. Yo les voy a platicar una historia, güey, que estaba recordando si ya le había contado aquí, pero nunca hemos contado nada de terror. Entonces, seguramente fue en los en vivos. Y primero les voy a contar, güey, que aquí en esta casa a cada niño, ¿no? ¿Están listos? Aquí en esta casa donde estamos, sí espantan, ¿eh? ¿Por qué? No, les voy a contar, tenía un amigo en paz descanse que luego yo le prestaba las llaves de la casa, güey, para que, no, para que trajera a sus chicas, güey. Entonces venía con ligues. Ya hagan de cuenta que aquí abajo está la barbería. Todo estaba igual, solo que en el patio era un güey que tenía una jalatería de pinturas y todo ese pedo. El güey tenía un chingo de carros, cosas aquí. Entonces, en este, mi carnal, pues, le gustaba ser intrépido, ¿no? Le gustaba echar pata en el patio, ¿no, güey? Entonces, le valía mal, ¿no? Literal, donde fuera, güey, solo abrí el patio y pues ahí se fue ahí y le echaba a pasear. Pero mi amigo era muy miedoso, güey. Que decía, ven, te voy a revisarlo para la batería. Hay que checar este aceite. Hay que revisarte la carrocería. Vamos a hacer talignación y balanceo. Vamos a ver, si tienes aceite. Vamos a sacarte ese golpecito, ¿no? Con el morón sale. ya está viendo, güey. Ah, bueno, entonces, pues, mi carnal en alguna ocasión, güey, que vino a hacer lo que siempre hacía, pues resulta que lo espantaron, güey, ¿no? Literal, lo empezó a escuchar como que ruidos, como que gente que corría y mi carnal era tan miedoso que acabó saliéndose, güey, y la chica quería seguir, güey, o sea, ella quería, como que en algún momento le llamó la atención, que nos estuvieran espantando y pues mi carnal no volvió a regresar, güey. Ni con la morra, ¿no? Ni con, no, ni con la morra, güey, ni en las noches, ni a volver a hacer eso, ¿no? Y eso se los decía para que les dé miedo estar en esta casa. Desde ahí en las noches cuando pasas por ahí se escucha el... Ah, no, no. Perdón, perdón, perdón. Chepaquita. Tiene la llorona y aquí en la malacoma tiene la gritona, entonces. La gritona. La gritona. ¿Y tú, Rafa, tienes una... No, pero ahí les va la otra, no, ahí les va la mía. Esta es la chida, papá. Esta es la que siempre he contado y neta, prepárense. Yo tenía, güey, como 14, 15 años y nos acabamos de cambiar la casa en la cual estamos y ¿qué crees que a mí siempre se me ha subido el muerto, güey? Esas madres, ¿no? Eso es lo que yo quería platicar. A mí siempre, siempre he tenido como ese pedo, ¿no, güey? De sentir que... abren los ojos, güey. Sentir que abren los ojos y que no te puedes mover y se siente bien culero porque puedes ver perfectamente todo lo que hay a tu alrededor y en esos momentos yo dormía con mi carnal y lo podía ver, güey, pero no podía intentar gritarle ni tocarlo, ¿no? Entonces, como que siempre traje ese pedo y ya cuando nos cambiamos esta nueva casa que les digo, nosotros vivíamos en la planta baja, güey, y en el primer piso no había nadie, ¿no? Porque se acababan de mudar, se acababan de deshabitar la casa y esto se los conté a la banda que nos ve en vivo y varios de ellos me dijeron que ellos también han llegado a escuchar esto, no sé si ustedes, se escuchaba así en la azotea, güey, cómo tiraban una canica, pero cómo la tiraban, carnal, y se escuchaba claramente cómo iba disminuyendo el bote hasta quedar en el suelo y rodar, güey, ¿me entiendes? O sea, se escuchaba así claridad como... Entonces, cuando yo llego a esa casa yo lo escuché, ¿no? Y era algo que pues yo escuchaba solo y sí me causaba pedo y se lo llegaba y decían mis papás y pues nada, me decían, güey, pues no te saques de onda, ¿no? A tanto grado que les platicaba que yo dormía con agua bendita, güey, literal, porque me pasaba mucho eso de que se me subía el muerto. Entonces, yo parecía padrecito, antes de dormir, güey, porque tenía mi garrafita de agua bendita, güey, y aventaba así un chingo de agüita, güey. Había veces que echaba un chingo, güey. mojado. Sí, güey, había veces que echaba un chingo de agua, más seguridad, ¿no? Y yo acá, no me he candado. Entonces, yo le echaba un chingo de agua y les platicaba a mis papás que yo llegaba a escuchar esta canica y nunca me había tocado escucharla con alguien más, ¿no? Acompañado. Entonces, un 15 de septiembre, güey, invito a mis amigos de la secundaria pues a jugar FIFA y comer pozole, ¿no? Y todo ese pedo, muy FIFA. Y ya les había platicado a estos güeyes que me había pasado eso. Y ellos, obvio, no me creían, me tachaban de mentiroso. Y en esa ocasión, ¿qué les digo, güey? Eran como pasadas de las 12 de la noche y de repente todos así estábamos jugando FIFA, bueno, dos jugando FIFA y otros dos haciéndose pendejos y de repente todos escuchamos clarito, güey, la puta canica, ¿no? Y así, cuando se escucha, todos me voltean a ver como, hijo de puta, es una broma, ¿no? Y les digo, güey, no es una broma, güey, es neta. No, pues todos empezaban, me acuerdo que uno casi casi empezó a llorar, güey, Checo, Checo, dile que se calle, dile que se calle. Y yo, güey, y yo le decía, pues es que yo no puedo hacer nada, güey, y que nada más aguanta, deja que termine de rodar. Ya está mal, güey. ¿En qué terminó? En que, pues, como les digo, la canica acabó de rodar, se dejó de escuchar, después de ahí fue como, ya apague el Xbox, ya vamos a dormirnos, después, a mí la neta me gusta mucho escuchar la mano peluda, regates de la noche. Y nadie le dijo, no, yo le voy a hablar a mis papás. No, no, nadie se cagó. ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo? Es que la canica. Posteriormente, les digo que me escucha, me gusta mucho escuchar cosas de terror y llegué a escuchar banda que le ha pasado lo mismo, güey, ¿no? Y banda que sí ha subido, güey, o sea, banda que sí ha escuchado en su casa y que tiene la oportunidad de que sea, la verga, voy a subir, a ver qué hay. y mucha banda, güey, dice que, pues, el fantasmín jugando, ¿no? Echando rombo, ¿no? Echegas parín. ¡Cámara terror! No, pues, dicen que no han visto nada, ¿no? En pocas palabras, que no se ha escuchado nada. Y ya para terminar este relato, yo llegué a escuchar, carnal, en la casa anterior de esa en la que les estoy contando, cómo se escuchaba en la azotea, pero cadenas, güey, así como si tiraran un chingo de cadenas. No mames. Ahí está mi hermano, ahorita lo está tomando, tal vez no le van a creer porque está borracho, pero en alguna otra ocasión, que él me lo puede rectificar y neta, se escuchó y ahí sí le dijimos a papá, sube. ¿El papá ni madre? ¿Para qué? mi papá era de madre, ¿Para qué? Va, 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 dice así. Sí, porque luego era mucho, el chiquito atrás. Cada rato le decíamos, papá, es que se escucha, se escucha, se escucha, hasta que un día dijo, díganme y yo me subo. Subió, carnal, y nosotros estábamos, pues en la cama y él estaba en el piso de arriba y pues nos hacía así, aquí, 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 y decíamos, sí, ahí es donde se escucha, me decía, no hay nada, ¿no? Entonces, a mí era lo que me pasaba, actualmente ya no me sucede, la neta, pero ni eso de que se me sube el muerto, ¿eh? A mí me pasaba, eso se huele un chingo, fueron unas experiencias bien culeras, una, me acuerdo que mi abuela había llegado a casa, se había quedado a casa unos días, entonces me tocó colchorio inflable en la sala, güey, y me acuerdo... Está verga, está culero, el cabal es en el suelo. Sí, porque se desinfla, yo me acuerdo que así desperté, y ya sabes, no puedes ver, pero no te puedes mover, y vi dos entes, güey, ¿no? ¿Sombras? Ah, dos sombras, güey, y una, como que le decía a otra, mira, ahí hay uno, métete en él, entonces yo veía como cuando estás, como con deslumbrado, como con la presión alta, que ves como rayitas, así como las sombras acercaban a mí, así, tan, 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 y se metía a mí, entonces yo pasaba ya a ver todo con rayitas, güey. No, mames, ¿cómo se veía cuando él venía? como se veía, güey, y ya como que desperté así de, ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡No! ¡Ah! ¡Se me metió! ¿No? Esa estuvo bien culera, y la segunda estaba... pero ese estuvo muy cabrón, o sea, ¿Por qué realmente tuviste acercamiento con algo? No, güey, hubo una donde era la casa de mi hermano, entonces era como un pasillo largo, y ya luego llegabas a la estancia, entonces yo estaba dormido de este lado, pero ese pasillo se veía bien culero, güey, ¿no? Entonces me acuerdo que desperté, y vi una sombra, güey, así, vi una sombra, y yo dije, mira, yo después me pasaba mucho, decía, ¿y pa' qué veo? puedo cerrar mis ojos, pero a poder moverme, ¿no? Claro. Todo bien. Sí, como que ya después te acostumbras, ¿no? Ajá. Es que, ¿sabes qué? Al principio cuando se te sube el muerto, es muy culero, pero ya después cuando lo empiezas a asimilar, tómalo con calma, siempre es lo mismo, güey. Intenta mover el pie, cualquier manera. Me invita a un porro. Entonces, güey, esa sombra, güey, se empezó a acercar, güey, y era la muerte, güey. Y se me acercó así, como flotando así, y se me acercó, y era así como, una sombra gigante así, como con una osa así, se me acercaba y así. Pero me acuerdo que pasó un rato, güey. ¿Y se sentía algo, Yo escuchaba su respiración, escuchaba. Híjate. ¿Y van a explicar así? Luke, yo soy su padre. ¿Y luego, calmate? No, pues me desperté, o sea, ya fue como de, cierre los ojos, cálmate, güey. No quise abrir los ojos, güey, así, hasta que ya pude moverme y ya no había nada, pero te lo juro, güey, o sea, eso tiene... ¿Cómo se llaman, no sé, estos entes que te chupan el alma? ¿De gente sombra? No, de Harry Potter, güey. Ah, los dementores. ¿Cómo que dijiste? Hay una madre, es que mira, como yo también voy a chico de esas mamadas, la neta, de las cosas que a mí me han perturbado, güey, se llaman gente sombra, O sea, que son gente que, por ejemplo, hacen tomas de cámara y no te hacen nada, güey, pero ves sombra, güey. No mames, o sea, y hay un chingo de videos así de que solo, solo hay gente ahí parada, güey, no te estás chingando, no nada, güey, son como espectros que viven en tu casa. Yo pensé que te referías a, pues, hay entes que te absorben tu energía sexual, güey. Sí, son dos, son los incubus y los sucubus, güey. Uno es para hombre y uno es para mujer, ¿eh? Sí, los incubus era la banda, ajá. La banda, buenísimo. ¿No sabías acerca de ellos para tu mujer? Lo recomiendo. Ah, pues, te platico acerca de esto. Y sucubus son para las mujeres. Ajá, se supone que son entes, hermano, que se apoderan de ti cuando estás dormido y que, pues, realmente tienen, te violan, tienen relaciones sexuales contigo. Por eso se despierta con la paradita, sí, güey. No, no es cierto, no, este, no te absorben, no, porque realmente. Por eso te párate, tempranito, güey, es que ese pedo es diferente porque sí lo sientes, güey. O sea, tú estás dormido y es como que se te sube el muerto, pero tú vas sintiendo como ese ente te va tocando, güey. Yo tengo una historia, güey, de una persona muy cercana a mi jefa, güey, que era una chica, no era una chica, ya era una señora, güey. Yo le digo que estaba entre los 35, 45 años. joven. Joven, joven, ¿no? Era una niña, era una chica, 35 a 40 es aquí, güey. No, 45. Este rango aquí es de 35 a 40, güey. Entonces, esta persona, esta chamaquita, esta jovencita, le platicaba a mi mamá, güey, que ella empezó a tener contactos de este tipo, güey. O sea, que estaba dormida, todo chido, a la mitad de su sueño, no sé en qué momento, empezaba a sentir como alguien empezaba a, como a acercarse a su cama, y como la empezaba a tocar, y pues de repente, carna, literal, pues la estaba violando, así como te lo digo, o sea, se escucha muy increíble, pero ella, lo más cabrón, güey, es que a la señora le empezó a gustar, güey. Entonces, ella ya se preparaba las noches, güey, para poder recibir. Belitas. Una relita de barrio. Baby doll, güey, ¿no? Es que una película, la película de Frankensez. Ponía músicas de Incubus ahí. Sí, después, digo, me late un chingo escuchar cosas así, no es la primera persona. Y escuchabas a la señora, ¿no? Son cosas que pasan más normal de lo que tú crees, pero pues obvio, mucha banda no lo dice, porque imagínate que a ti te pase, tú lo dirías, güey. Que Gasparín te violó, güey. Que Gasparín te violó, iba a decir a alguien, Es que te la dan de a pedo, pero era un fantasma, amor. Que Gasparín te, güey. Amor, era un fantasma, no me acuerdo. Amor, no mames. Pero eso son los Incubus y los Sucubus. ¿Alguna historia más que tengan ustedes, Pachitos? La mía. Pueden compartir la misma. Son iguales. ¿No? ¿A quién es otra? A mí me pasó dos veces, güey, de ver así, espectro, no sé qué era. Bueno, una fue luego cuando empecé a fumar marihuana, entonces no sé si estaba marihuana yo, güey. No, no es por eso. No, es que, güey, yo fumaba marihuana, güey, escondido ahí de mis papás y todo. Tenía que ir a la casa de mi amigo, que presentó la marihuana, güey. Y él vivía ahí en Iguazú, en un barrio muy, muy pesado. Entonces yo estaba en su casa y fuma, fuma, fuma. Y se hizo muy tarde para ir a la casa. Y él me dijo, güey, no, no te vayas porque aquí es pesado, cabrón, duérmete aquí. Yo, no, ni madre, yo me voy a la casa. Y me fui caminando, güey. ¿Estaba muy lejos? No, era cerquita, güey, pero era un buen camino, güey. Y el pedo es que tenía una bajada, así la calle se bajaba y se subía, güey. Pero en esta bajada ahí, güey, como si fuera un bosque, y ahí justo donde la banda se paraba a saltar, güey. Ok. Entonces yo estaba pasando era... ¿A saltar? Ajá. Todos están ahí, güey. Pasaban y cinco güeyes ahí saltando. Zapito. Saltando todos y todo. Falta, salta. Perdón por mi comentario. Y era como cuatro de la mañana, güey, y empiezo a caminar ahí y siento una presencia atrás de mí, güey, así de muy cerquita. Y yo, no mames, valí madre. ¿Pero qué sentías? O sea, alguien que estaba atrás de ti caminando. Ajá. Ok. Y me volteé a ver, güey. ¡Qué diablo! Era una pinche sombra, güey. No tenía forma humana, no sé describir, güey. ¿Por qué? ¿Susión era algo negro? Flotando, güey. Y yo, no mames. Y güey, odio correr, güey. Yo también. Yo también. ¡Ah, qué bueno! Ya somos dos, tres. Y de ahí me fui corriendo hasta mi casa, cabrón. No mames, que no paré, güey. Y así. Oye, pero cuando la viste, ¿sentiste algo frío? ¿Te dijo algo? No, gracias a Dios. ¿Me dijo, que limpio el cuar? No me alcanzó, güey. No me alcanzó. Oye, ¿y no le preguntaste a algún amigo si le había pasado algo a singular? Porque casi siempre ese tipo de lugares, pues como que, ahí están esos güeyes, ¿no? Como que están en una esquina y dicen. Es como, ¿y quién? Y ahí después, en el bosque de la bajada. Ahí donde todos saltan. Y ahí después, güey, vi otra vez esta misma sombra, esta misma forma en mi casa, güey. Yo vivía en un departamento, vivía en el quinto piso y puta, Brasil hace un putero de calor y yo dormía con la ventana abierta. Y tenía fumado marihuana otra vez y estaba dormidito. Sí, estaba... Tengo que dar mal, hermano. No, ya con eso no te van a creer, güey, no sé si estaba ahí en marihuana, güey. Y dormí sentado en mi cama, güey, así, tal cual estoy, güey, y así me quedé dormido. Y otra vez sentí la presencia, güey, y me espanté, me desperté y no tuve reacción, güey. Me quedé así de, puta, valí madre, ¿ahora pa' dónde voy, güey? Estoy en mi cuarto cerrado y de la nada la sombra salió por la ventana. ¡Ni te lo vi, güey! Y ya no regresé a ver, güey. Pero no le decían nada, ni chinga tu madre, güey. No, nada. Estaba me cagando, Es que, por ejemplo, aquí encendí las groserías, aquí el mexicano dice, así yo por eso me volví. Míntale su puta madre y se va a ir. Confirmo, ¿no? Confirmo. ¿Alguna historia más tuya, Paquito? ¿Alguna historia más tuya? Mira, una vez estaba echando porras y sentí una presencia en corte. No, eso no es mame. A ver, tú es bien, a ver, ¿estabas echando qué? O sea, no, no es mame, estaba echando porras. ¿De Brasil o de México? De Brasil. Ah, no mames, Paquito. Ahí luego. Y sentí una presencia así, como un pantasma, verde que pasó en vergüiza, cariño, le puse el corto. ¿Tú sí me entendiste? ¿Tú sí me entendiste, verdad, Pa? Creo que fue la única que lo entendió. Verga las porras, me eché corriendo. Dejen a chame, papi. No, y ahí fui a hablar con mi abuelo, wey, que era súper religioso y decía, ya no quiero ver esto, wey. ¿Qué te hizo? Hicimos una campaña de oración, wey, por 40 días, cabrón, 40 días de oración con mi abuelito ahí, de todos los días. ¿Te puso a rezar 40 días? 40 días, wey. Te lo juro que sí pensé que era la alarma sísmica. No, eso no. Pues familia, yo creo que hasta aquí su programa, su edición de terror. Casi lo tiras. ¿Casi te tiras, wey? Sí, casi lo tiras. Familia, yo los invito a que nos dejen su peor historia de terror que hayan tenido. La universidad de sus hijos. El SAT los espera. No mames, este es el peor, wey. El SAT los espera. El SAT los espera, ñi. El SATIÑO. Familia, nos vemos la próxima. Yo les invito a que vayan y nos cuenten su peor historia de terror. Sigan, redes sociales. ¿Cuál di? ¿Cuál di todo? Rafa, sigue igual. Paquito Bachas. Está Paquiño Bachinha. Pidan su Pufco, familia. Nos vemos de regreso en Costa Rica. Casa Malafama. Nos vemos la próxima. ¿Cuál es la maldición si no nos ven? Se le sube el muerto. Te va a violar un muerto, wey. Pero el que te coge. Mientras fumas. Mientras fumes. ¿Mientras fumes? Ajá. Pues mejor, wey. Pa' que sea agradable, niño. Familia, nos vemos la próxima. Malafama representando. Bye, bye. Gracias. Malafama. 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 Malafama.